Hoy, 20 de noviembre del año 2014, le estoy hablando desde acá, desde la calle Libertad número 307, entre Coliseo y Paralejo, en la provincia de Dín, Cuba, en centro de la ciudad. Y ahora la representante del comando, Legario Charlo Estileta, del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo. En el día de ayer, 19 de noviembre de este año, en curso 2014, hicimos la reunión de dicho comando, donde terminamos realizar la segunda parte de la demanda por otra Cuba y la ratificación de los pactos que tienen carácter obligatorio para el gobierno cubano, porque al ratificarse esos pactos, ganaríamos con reforma de la Constitución de la República de Cuba y con esa ratificación ya todos pudiéramos gozar de las libertades fundamentales. Estuvieron presentes en la reunión Jarek de la Torre Elías, José Isidoro Urbino Saldiva, Marmelis Abreu Almaguer, Rosalda González Escalona, Romelia Piña González, Pedro Piña González, Maidolis Leivas Portellos, Agairis Miranda Leiva y quienes hablan Agairis Miranda Leiva, si quieren dar a conocer que para el gozo del comando y un logro más que tenemos, se nos unió un miembro, Roberto González Hernández. Gracias.